Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Un hombre se precipitó al vacío desde un edificio en la avenida Solidaridad. El hombre perdió la vida de inmediato. Una mujer resultó lesionada, una persona perdió la vida y otra resultó lesionada después de que una de ellas se haya precipitado al vacío desde un edificio de la avenida Solidaridad y haya impactado sobre una trabajadora de la limpieza que circulaba por la calle en ese preciso instante. Según la información, en las últimas horas, un hombre se habría precipitado desde el séptimo piso, con tan mala suerte que cayó encima de una operaria de limpieza que estaba trabajando en ese mismo punto. El hombre perdió la vida de manera inmediata. Posteriormente, la mujer ha sido trasladada a un hospital universitario porque, al parecer, sufrió serias lesiones. Esta noticia es realmente lamentable. Pasa en su alma y le deseamos una pronta recuperación a esta mujer. No olvidemos que nuestra vida es valiosa. Ningún problema es demasiado grande como para no poder solucionarlo. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.